Hola chicas y chicos sean todos bienvenidos aquí a un nuevo videito utilizando los acrílicos que cambian de color a la temperatura del cuerpo o del ambiente porque muchas veces cambian con el cuando nos lavamos las manitas cambian de color entonces es dependiendo a la temperatura es que cambia este acrílico el tono a cambiar es a color blanco van a estar mirando cuando lo esté aplicando voy a hacer un difuminado de colores como un baby bomber esto lo voy a hacer con este color color durazno y un cover igual durazno pero este color en pantalla no sé por qué se mira como rojo pero no lo es es un color durazno muy bonito en persona se ve muy bonito la verdad y pues lo que hice fue aplicarlo en la punta como pueden ver mis uñas ya están preparadas ya tienen su acrílico cristal y su forma si gustan les dejaré en la cajita de descripción un video completo para que pasen por ahí a ver si son nuevos por aquí y quieren pasar a mirar un videito completo como yo preparo mis uñitas en la cajita de descripción estará uno y estoy aplicando aquí mi cover color durazno en la de punta de cutícula de cutícula a punta perdón y en punta apliqué el otro que como pueden ver ya está cambiando de color y ese era mi plan mi plan era que al momento de que cambiara a blanco se mirara como el baby boomer en blanco pero al momento de que tuviera el color durazno también se mirara el baby boomer en durazno así que ya tendría dos diseños a la misma vez en un solo set y pues este la verdad que sí que sí me gustó el resultado espero a ustedes también les guste esta pequeña propuesta de un diseño muy sencillo y fácil y pues aquí lo único que estoy haciendo es aplicar el color nuevamente en punta porque sentí que lo necesitaría para que quedara como que más más bonito a la hora de que el color quisiera cambiar entonces así fue mi idea lo que voy a estar aplicando también es el glitter uno de los glitters que miraron en mis videos de mis del regalito que recibí por correo estaré aplicando uno que es como igual color naranjita como color durazno estos glitters brillan muchísimo como pueden ver primero pongo una capita muy de ladita del acrílico de color y después con lo mismo húmedo del pincel tomo el glitter y lo aplico y lo difumino muy muy bien para que no se miren líneas ni como pueden ver ahí lo estoy difuminando porque no quería que se miraran líneas limpio muy bien mi pincel chicas tengo comentar quiero comentar siempre me preguntan por mi pincel mi pincel es un número 8 y este es de organic todos mis pinceles son número 8 chicas yo no me hallo con otro más grande con este me siento muy a gusto igual si quiero hacer la uña completa la puedo hacer con una sola perla con este tamaño de pincel no necesito otro más grande me acomodo muy bien y pues aquí lo único que estoy haciendo es encapsular chicas para que cuando yo lime no me traiga ya el color que yo aplique y pues aquí estoy limando como pueden ver estoy usando mi aspiradora de polvo quiero recomendarles chicas que siempre siempre se protejan con una se protejan con una mascarilla porque es muy muy peligroso el estar respirando este polvo tan fino que nosotros sacamos a la hora de limar nuestras uñitas es muy muy importante que se cubran por favor si ustedes no pueden tener o adquirir esta máquina también es muy bueno que ustedes pongan una toalla húmeda debajo y la toalla húmeda va a absorber todo este polvo que ustedes están sacando a la hora de limar igual manera no se va a regar en toda su habitación no no es como que lo va a absorber pero si lo va como a retener así que pues yo les recomiendo ese pequeño tip y que se cuiden siempre cuídense mucho chicas la salud es muy importante igual de igual manera si pueden obtener la máquina pues este ya saben dónde conseguirla aquí lo que estoy haciendo es aplicando el primer y el glue para que ustedes puedan a pegar sus piedritas ya saben que yo así siempre lo hago pero ahora se los estoy mostrando para que ustedes sepan como yo lo hago estoy aplicando esta piedrita la grande la redondita es un número 12 y la lagrimita la compré en la tiendita de los ángeles pero ya no sé si todavía tengan chicas pero es una lagrimita me encanta me encanta es de Swarovski también y pues aquí como pueden ver yo contorneo igual ya que las aplique ya que se pegaron porque este pegamento seca muy muy rápido sigo aplicando pegamento para que se como que se transfiere o transmite muy bien entre las piedritas y quedan muy muy bien pegadas chicas seca muy rápido y no mancha después de esto yo ya paso mi gel como pueden ver el acrílico se mira como un hombre perfecto sin necesidad de tanto trabajo y pues el cover duraznito también le da un toque muy bonito como pueden ver la uña de las piedritas como que con el calor del pegamento tiende a aclarar el color como si estuviera muy caliente pero es que tal vez es por el pegamento aquí esta uñita cortita no le puse decoración a ningún dedito le puse decoración solamente al dedo índice espero que les guste chicas a nunca se olviden de aplicar su aceitito si no tienen aceite de ninguna marca pueden aplicar alguno de olivo aquí lo metí en agua caliente y pueden ver el color tan bonito que dio y después al agua fría aquí el resultado chicas espero que les haya gustado esta pequeña propuesta de un diseño a su mesa de trabajo las quiero se me cuidan mucho les mando muchas bendiciones adiós adiós chicas